Esta chica dice que le cogieron su teléfono y le hicieron borrar un vídeo. Yo no sé si fue la policía, yo no sé si fue el ayuntamiento, pero nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a coger tu teléfono y menos que menos a borrar un vídeo por ley. Ni la policía, ni la Guardia Civil, ni un político del ayuntamiento tiene que coger tu teléfono. No pueden hacerlo. Por la única día que pueden coger tu teléfono para revisarlo o hacer lo que estimen hacer con él, es con una orden judicial de un juez. ¿Vale? Eso hay que tenerlo bien claro. Porque no podemos permitir que estos sinvergüenzas abusen de la autoridad y nos cojan nuestros teléfonos. A mí ya me pasó, y se lo digo por experiencia propia. La policía de mejorada del campo en Madrid, los municipales, cogieron mi teléfono y me hicieron también borrar un vídeo. Y cuando busquen internet, estos sinvergüenzas, no te podían coger el teléfono, imagínense mi cabreo. No dejen que cojan su teléfono.